Otras otras son las plataformas, tienen cierres con peroles, dicen que son los mejores, tienen su trabajo cubano y un patita con barata y el más, son dicharon. Y su ranquero se enamora, al que le gusta el hueco, hace pizza con barata, le pedieron más guardillas que el semil, con rojo, enverso, pelo, amarillo y pantalón, camisa verde de cuadritos y semillas de cabón. Música 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 Música